Y en otros temas, solo Morena y el Partido Encuentro Social han aceptado donar la mitad de su presupuesto ante COVID-19, informó Andrés Manuel López Obrador. Destacó que Morena entregó 785 millones de pesos y subrayó que el PES además analiza reducir su presupuesto y donar tres meses de su sueldo o el sueldo de sus legisladores. Precisó que el PRI condicionó la donación siempre y cuando se forme un fideicomiso integrado por la sociedad civil y el INE. Respecto a la iniciativa del PAN para comprar y entregar directamente el equipo médico, dijo que su administración estará al pendiente. El PRD no aceptó la propuesta y el resto de los partidos no ha respondido todavía. López Obrador les pidió no enojarse y criticó que ante la emergencia piensen primero en lo político y luego en el bienestar del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!